Música ¿Te gustaría ayudarnos a sostener este canal? Para hacer un donativo, en la descripción del video está nuestra información. Muchas gracias. El objetivo de esta sesión es el de conocer sobre el simbolismo de la marca entregada en nuestros santuarios, como inicio de un cumplimiento y despertar espiritual. También comprender el significado de los 144.000 marcados en la culminación de los tiempos. Y por último, identificar cuál es nuestra misión en el surgimiento de los 144.000 marcados con el sello divino. Pues, expectativas grandes, esperemos estar a la altura del tema y que esto amplíe nuestra comprensión y desde luego nuestra conciencia espiritual. Por otro lado, hermanos, es necesario hacer mención que lo que a continuación se va a presentar, pues no busca ser la verdad absoluta. Es una interpretación a partir de las enseñanzas entregadas a través del conducto humano, por nuestro, o en nuestro sendero espiritual. También, a través de la información disponible, pues de la inspiración propia. Así que, la invitación, la invitación es a que, decimos también, escudriñen, analicen, entresaquen. Y al final, pues vamos a tratar de enriquecer con nuestros comentarios, pues, una, a dar lugar a una visión más amplia. Como se darán cuenta, a través de, si se ponen a buscar información, interpretaciones sobre los 144.000 marcados, hay muchas. Muchas, para, diríamos que una para cada sendero espiritual. Entonces, ese es el enfoque que le vamos a dar. La aclaración también pertinente al inicio es que tome nota de lo relevante de la clase. Ponemos a trabajar nuestra atención con diferentes sentidos. La vista, el oído, además, el tacto. Y al final, pues, compartimos lo que hayamos comprendido. Y también nuestras, hacer presente nuestras inquietudes, nuestras preguntas. Y, pues, vamos a, vamos a entrar. A tema. Sobre los 144.000 marcados. Como es usual, vamos a tener un primer segmento de antecedentes históricos. Vamos a tener el cuerpo principal del tema, los 144.000 marcados en la culminación de los tiempos. Y, por último, un espacio para opiniones, preguntas y respuestas. Y, pues, vámonos a los antecedentes históricos. Y, para ello, es necesario hablar de manera ineludible de quién fue Juan. Porque es Juan, el teólogo, el apóstol, el que se encarga de, a partir de las revelaciones que tiene, de escribir, de escribir el último de los libros que integran el Nuevo Testamento, precisamente, el Apocalipsis. Y dentro del Apocalipsis, pues, uno de los capítulos, uno de los, de las enseñanzas de ese libro, pues, es el que corresponde a los 144.000. Pero, ¿quién fue Juan? Pues, entre los 12, es el que llegó a una edad más longeva, vamos a decir, vivió más tiempo. Pero, debido a su actividad, fue, vamos a decir, fue prisionero. Fue dejado en una isla, una isla, la isla de Patmos, que servía de prisión, como un destierro. No podía salir de ahí. Sin embargo, en ese espacio fue donde pudo tener esas revelaciones y escribirlas. Y hasta la isla de Patmos iban a verlo sus seguidores. Había comunicación. O sea, no en balde que estuvo confinado, pues, había quién, quién iba a buscarlo. Y fue así como su obra pudo ser conservada, rescatada y conservada. Resulta que, estando Juan en esa isla, pues, en sus momentos de elevación espiritual, tenía esas visiones que escribió. Todo lo que escribió, pues, fueron precisamente lo que él percibió como una revelación, visión y audición. Y entonces, es lo que dio lugar a ese libro del Apocalipsis, que significa revelaciones. La isla de Patmos queda por ahí, en frente de las costas de Asia Menor. Aquí está Grecia, esto es el continente europeo. Y de acá, de este lado, pues, está el continente asiático. Por ahí, en las costas de lo que hoy sería Turquía. Por ahí está una pequeña isla. Es la isla de Patmos. También aquí se puede apreciar las siete iglesias originarias o primigenias. La Odisea, Filadélfia, Sardis, Teatira, Pérgamo, Esmirna y Efesio. Bueno, pues, es remontarnos a los tiempos del cristianismo original. Entre la información contenida en el Apocalipsis, recuerden que en el Apocalipsis se hace mención también a ese libro sellado con siete sellos y que en él se describe la historia, es decir, lo que fue, del mundo, lo que es y lo que sería. Y bueno, ahí, en este libro de los siete sellos, se describe para los últimos tiempos, precisamente para los sellos sexto y séptimo, lo que estaría por acontecer. Y vamos a remontarnos a las enseñanzas de, precisamente del Apocalipsis, donde se hace mención a los 144.000. Primeramente, para entrar en contexto, con algunas enseñanzas previas. En Apocalipsis 7.1 se señala Después de esto, Juan es el que está narrando Después de esto vi cuatro ángeles de pie, en las cuatro esquinas de la tierra que sujetaban a los cuatro vientos de la tierra para que no soplaran sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre los árboles. Luego vi a otro ángel que subía desde oriente y llevaba el sello del Dios vivo Gritó con voz poderosa a los cuatro ángeles autorizados para causar daño a la tierra y al mar No hagan daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles hasta que marquemos con el sello la frente de los servidores de Dios Y comenta En Apocalipsis 7.4 Sobre los 144.000 Bueno, estos puntos suspensivos indican que hay una sucesión para las doce Cada una de las doce tribus de doce mil para cada tribu Es así como se completan los 144.000 sellados o marcados Entonces doce mil de cada tribu por doce Dan lugar a esos 144.000 Más adelante Esto es en Apocalipsis 14.1 Se describe Miré Y he aquí que el cordero estaba de pie sobre el monte Sion Y con él 144.000 144.000 Que tenían el nombre de él Y el nombre de su padre Escrito en la frente Bien, pues hasta ahí las citas De los 144.000 En el Nuevo Testamento Por parte de nuestro sendero espiritual Dentro de la palabra Irradiada a través del conducto humano Los 144.000 vuelven a aparecer En repetidas ocasiones Vamos a citar algunos párrafos de la enseñanza La marca es el signo invisible por medio del cual Podrá cumplir su misión Quien la lleve con amor Con respeto Con celo Y con humildad Entonces Podrá comprobar que la marca es una gracia divina Que le hace superior al dolor Que le ilumina en las grandes pruebas Que le revela profundos conocimientos Y donde quiera abre brecha Para que pase el espíritu 144.000 Son los marcados en este tercer tiempo Una legión de espíritus Un grupo Que mi caridad ha señalado y entrezacado Para entregarles una misión especial Una responsabilidad ante los demás Muchos han sido señalados Pero otros En el camino de su propia existencia Serán sorprendidos Y les será revelado Ya por mi divino espíritu O por vuestro conducto Que pertenecen a los 144.000 Y la señal Que os dé De que el número ha quedado cerrado Causará una gran conmoción En vuestro planeta Y esta conmoción Ese acontecimiento No tardará en venir Entre la humanidad Habita una parte De los 144.000 Señalados por mí Diseminados Se encuentran en el mundo Esos siervos míos Cumpliendo con la misión De trabajar Por la fraternidad De los hombres No se conocen unos a otros Pero ellos Intuitivamente unos Y otros iluminados Por esta revelación Van cumpliendo Con su destino De hacer luz En la senda De sus hermanos Estos marcados Por mi amor Unos Son hombres sencillos Mas también los hay Que son notables En el mundo Solo se les podrá distinguir Por la espiritualidad En su vida En sus obras En su forma de pensar Y comprender Las revelaciones divinas No son idólatras Fanáticos Ni frívolos Parece que no practican Ninguna religión Y sin embargo De ellos Se eleva un culto interior Entre su espíritu Y el de su señor Los señalados Con la luz Del Espíritu Santo Son como Barquillas salvadoras Son guardianes Son consejeros Y baluartes Les he dotado De la luz En su espíritu De paz De fuerza De bálsamo De curación De llaves Que invisiblemente Abren las puertas Más reacias De armas Para vencer Obstáculos Insuperables Para otros No es necesario Que ostenten Títulos del mundo Para hacer Reconocer Sus dones No conocen Ciencias Y son doctores No conocen Leyes Y son consejeros Son pobres De los bienes De la tierra Y sin embargo Pueden hacer Mucho bien A su paso Entre estas multitudes Que he venido Que han venido A recibir Mi palabra Han llegado Muchos de ellos Solo a confirmar Su misión Porque no es En la tierra Donde se les han dado Los dones O se les ha confiado El cargo De cierto os digo Que la luz Que cada espíritu Posee Es la que se ha Labrado En el largo Camino De su evolución Muy bien Aquí a continuación Una Una cita También de Los Las enseñanzas Que integran El tercer testamento Los 144 mil Señalados Lucharán Con amor Y celo En el tiempo De las guerras De creencias Y doctrinas Y en medio De esa batalla Serán como Un eslabón Que proponga El mundo No la cadena De la esclavitud Sino la De la alianza Espiritual Que será De libertad Y fraternidad Esos 144 mil No estarán solos Mi mundo espiritual Les seguirá Y protegerá Harán maravillas A su paso Y darán así Testimonio De la verdad Bien Pues hasta ahí Las citas Que creí Pertinentes Para Hacer mención El papel La importancia De los 144 mil Y En el nuevo testamento En la En la biblia En juan 14 20 De ahí Proviene esta cita Se hace mención Precisamente A esta etapa A este periodo De la humanidad Que tiene que ver Con lo que estamos Abordando En ese día Conoceréis Que yo estoy En mi padre Y vosotros En mí Y yo En vosotros Y pues Es tiempo De extender Un poquito más Esa conciencia Nuestra A partir De lo que vamos A abordar En un momento Más Bueno De lo que ya Estamos abordando Y pues Entramos Al segundo Capítulo Los 144 mil Marcados En la culminación De los tiempos Vamos a acercarnos Un poco más A la comprensión Y vamos a comenzar Haciendo mención De lo que es La conciencia Crística ¿Qué es lo que Distingue a esos 144 mil Que en la palabra Se señala Como Seres humanos Sencillos Pero con grandes Cualidades espirituales Pues Estamos hablando De la conciencia Crística Y del porqué Cristo Es en nosotros Y nosotros En él La conciencia Crística Es la sabiduría Del Cristo Entendiendo El Cristo Como la realidad De la divina Presencia Que cada uno Llevamos dentro Es decir Cristo No entendido Como Literalmente Como una persona Sino Como una Cualidad O atributo Divino Es el conocimiento De tu esencia Divina Que vive Dentro de ti Esperando A que te des Cuenta De ella Recordándote Que eres Uno Con todo Lo que existe Que eres Conciencia Pura Amor Puro Eres el sí mismo Que se expresa En todo Cuanto Es Y Cuando hablamos De el sí mismo Pues estamos Hablando De la divinidad Del padre Que se expresa En todo Y al expresarse En todo También se está Expresando A través De nosotros De alguna Manera El padre En nosotros Se está Expresando A través De nuestro Conducto Para acceder A la conciencia Crística Tenéis que Nacer De nuevo Y pues Si esta es Una enseñanza Del divino Maestro Recordamos A Nicodemo Preguntándole Si acaso Habría que Volver Otra vez Al vientre De nuestra Madre Y pues A lo que Se refería El divino Maestro Pues es Un renacer Están Vamos a decir Es como Un morir Estando Vivos Es un Nacer De nuevo Pero ahora En espíritu A través Del tiempo Sobre todo De estas Enseñanzas Hemos ido También comprendiendo Es como Una transición Entre la vida De materia O esta existencia Terrenal Ese yo Mundano Ese yo Terrenal Lo que Queremos ser Dando paso Al espíritu Como centro De la existencia Entonces Literalmente Ese yo Terrenal Tiene que Hacerse Un lado Y pues Ese Yo espiritual Vamos a decir Integra No rechaza No domina No doblega Sino Integra Nuestra Esencia Divina O espiritual Con nuestra Naturaleza Mundana Pero a partir De ahí En que Ya la Conciencia Crística Es manifiesta Pues otra Vida Es la que Vamos a Estar en Posibilidad De vivir Para Comprender Un tantito Más Este tema De la Conciencia Crística Que viene A ser Esa luz Interior Que llevamos Dentro Entonces Damos paso A la A la Presentación Del video La luz Interior La Conciencia Crística Soy Conciencia No soy No soy La razón No soy La mente Ni el Pensamiento No puede ser Escuchada Ni explicada En palabras Ni puedo ser Captada Por vía Del olfato O de la Vista No puedo ser Encontrada En lugares En lugares De la Tierra O del Cielo Soy Conciencia Y Alegría Gloria De los Bienaventurados Yo soy No tengo Nombre Ni tengo Vida No respiro Aire Vital No he sido Moldeada Por los Elementos No soy Creencia Ni soy Idea No tengo Discurso No tengo Manos Ni pies Ni medios Para evolucionar No soy Título Ni cargo Reconocimiento O credo Soy Conciencia Y alegría Bienaventuranza De los que Aman Dejo a un lado El odio Y la pasión He vencido La desilusión Y la Avaricia Ningún Indicio De orgullo Me acaricia Por lo cual La envidia No alimento Más allá De todas Las creencias Por encima De la fortuna Por encima De la libertad Por encima Del deseo Soy Conciencia Y alegría La suprema Felicidad Es mi atuendo Ni la virtud Ni el vicio Ni el placer Ni el dolor Son mi herencia Ni los textos Sagrados Ni las ofrendas Ni los peregrinajes No soy Alimento Ni el acto De comer Ni el que se Alimenta Soy Conciencia Y alegría Encarnadas Gloria De los bienaventurados Yo soy No soy Ni lo conocido Ni el conocimiento Sin forma Es mi forma Habito En los sentidos Pero ellos No son Mi hogar Serena Y en equilibrio No soy Libre Ni esclava Soy Conciencia Y alegría Y alegría Y en la gloria Soy hallada Y alegría Y sumergirte en la gloria Es mi destino Muy bien Pues ese fue Ese fue el video Y Centralmente El tema De ese video Tiene que ver Con lo que Es la conciencia Crística Acercarnos A ella Como humanidad Hemos estado Siguiendo senderos Espirituales Que Primeramente Por el aislamiento En que vivimos Ese aislamiento Geográfico Y después Pues hasta Impulsado Para Separarnos Entre sí Pero A pesar de las religiones Y esas diferencias Generadas Por la propia Geografía Que nos aparta Como oriente Occidente Norte Y sur A través De la historia La humanidad Ha recibido Enviados Seres iluminados Precisamente Portadores De esa cualidad De esa conciencia Y podemos decir Que Buda En oriente Fue un Un ejemplo De ello En este lado Del mundo En tierras Americanas Pudiéramos Mencionar El caso De Quetzalcóatl También Como un Como un enviado Un iluminado Entonces Esa conciencia Crística Que De hecho Está por encima Del bien Y del mal Es la que viene Surgiendo Impulsándose Desde dentro De nosotros Tuvimos En el divino Maestro La muestra Clara y palpable De lo que un ser humano Puede hacer Y vino con ello A marcar el camino Vamos a ver A continuación Como se da Ese proceso Pudiéramos llamarle De transmutación De la materia A la luz Es decir De ese ser Terrenal Que creemos ser Hacia ese ser espiritual Que en esencia Somos Y espiritualmente Pudiéramos También Comprender A partir De que la divinidad Está en todo De que se trata De un viaje Hacia el sí mismo Hacia la divinidad Vamos con algunos conceptos Sombra Es lo que no se expresa En la luz No lo malo Sino Lo no expresado La densidad La verdad oculta Claridad y sombra Son ambas verdades Pero ninguna Es completa En sí misma Ambas se necesitan Para superar La dualidad Y expresar La verdad Bien Estamos hablando De nuestras circunstancias Sobre la faz De la tierra Y recordemos Somos espíritu Y materia Somos luz Y oscuridad Entonces Aquí sobre la faz De la tierra Estamos viviendo Esa Esa dicotomía Esa dualidad Y lo que Estamos en proceso De realizar Pues es la integración De ambas Entonces Esta es la increíble Función Que solo puede realizar La conciencia crística En nosotros Integrar la sombra En la claridad Para realizar La verdadera luz Formular la unión En tiempos De dualidad Aceptando los extremos Sin distinguir Entre ellos Bueno Como malo Abrazando Sin condiciones Todo lo que Se manifiesta En la vida Y este acto Exige una enorme Valentía Para que lo imposible Pueda por fin Plasmarse En nuestra realidad Es por fin El camino De la unión Entre el cielo Y la tierra Entre lo masculino Y lo femenino Entre la salud Y la enfermedad Entre el gozo Y el dolor La vida Y la muerte Lo sagrado Y lo profano La riqueza Y la pobreza Entre la juventud Y la vejez Solo el ser humano Entre todos los seres Del mundo Visible O invisible Puede realizar Esta alquimia De convertir Lo negativo Y la oscuridad En conciencia De saltar Al vacío Desde lo interno Y hacer resplandecer La luz En medio De la confusión Y el enfrentamiento Vamos con la tercera parte El despertar espiritual Surge de la transmutación De la oscuridad Del vientre A través de la conciencia El despertar espiritual Surge de la transmutación De la oscuridad Del vientre A través de la conciencia Se trata de amar Tanto tu parte luminosa Como tu parte oscura Y darles a ambas Un lugar en tu vida Sin perder nunca El centro Así La agresividad Nunca se vuelve Violencia Ni la tristeza Autocastigo Ni la excitación Despilfarro de energía Ni la enfermedad Muerte Abrazar el dragón Es aceptar El poder de la sombra Como parte De mi naturaleza Original Amar Lo que más temo Y activar Tanto la sombra oscura Como la luz dorada Que esconde la divinidad Que yo soy Y los dones internos Que puedo manifestar En esta encarnación Lo sano Es asumir los monstruos Que yo soy Sin controlar Su manifestación Integrándolos Desde la conciencia Dejarles expresarse De forma natural Sin temer Su presencia Bien En esta última parte Repasando este segmento Abrazar el dragón Se refiere a esa parte nuestra Que Pues hemos tenido Se menciona como la sombra Como algo que nos negamos A aceptar Entonces Pues es precisamente Reconociendo su presencia Su existencia Como podemos hacer algo Para trascenderla Entonces Es integrarla Es reconocerla Y por ser parte nuestra Pues no rechazarla Sino amarla Y en esa actitud amorosa Estamos ya en posibilidad De trascenderla En esa integración Que Ahora el espíritu Asumiría como centro De nuestra existencia Solo de esa manera Podemos trascender Esa Parte oscura Y bueno Los 144 mil marcados Serían esos Iluminados Por la conciencia Crística Esos 144 mil Estarían ya Como seres iluminados Sobre la faz de la tierra En posibilidad De llevar a cabo Esa transformación Necesaria Pero este es un proceso Y Vamos a acercarnos A la comprensión De como sería Este proceso Para ello Pues vamos a echar mano De lo que la ciencia Actual A través del Básicamente La aplicación De la física cuántica En la biología celular Pues ha descubierto Y El fundamento De todo esto Es la resonancia Mórfica Esta Resonancia Mórfica Viene a explicarnos Viene a explicarnos Cómo es Que Los seres humanos Compartimos Una conciencia Común Pero resulta Que no sólo Los seres humanos Sino todos Los Todos los seres Cada especie Animal Es capaz De Generar O estar Influenciados Como individuos Por una conciencia Colectiva Fue Rupert Sheldrake En 1981 Quien a partir De un Una de sus obras Un libro Que él publicó Denominado Una nueva ciencia Para la vida Donde expone Por primera vez De manera Muy clara Cómo es que Cada especie Tiene una conciencia O comparte Una conciencia Colectiva Común Para Los individuos Y Bueno Esta obra Que se publica En 1981 Viene a cubrir Pues un proceso De unos 30 años En el que A partir De 1951 Por un Descubrimiento Realizado En una isla Japonesa Con unos monos Pues Fue Generándose Pues una serie De observaciones De experimentos Hasta poder Dar testimonio De una manera Ahora sí Que A partir De la ciencia Pues una Explicación De ello Y sin embargo Esto pues No fue bien Recibido Por la comunidad Científica Porque Bueno Hay que recordar Que tenemos Una ciencia Que también Es tradicional Y dogmática Y que sigue Sigue lineamientos De una ciencia Oficial Que Este tipo De descubrimientos Pues los Margina Pero bueno Ahí está Y esto Y esto va Para arriba Apenas fue A abrir La puerta A muchos Nuevos Descubrimientos Que se están Dando Bueno Vamos a describir En qué consiste Esa resonancia Mórfica De una manera Muy Pues Muy sintética Resonancia Mórfica Postula Que cada especie Tiene un campo De memoria Propio Este campo Estaría constituido Por las formas De pensamiento Y nuestras ideas Y actitudes Podrían influir A distancia Sobre otras personas Sin que nos demos cuenta Así que Las actitudes De un grupo Considerable De individuos De una especie Tendrá influencia En toda la especie Cada especie Animal Vegetal O mineral Posee Una memoria Colectiva A la que Contribuyen Todos los miembros De la especie Y a la cual Conforman Si un animal Aprende un nuevo Truco En un lugar Por ejemplo Una rata En Londres Le es más fácil Aprender a las ratas En Madrid El mismo truco A cuantas más Ratas londinenses Se les enseñe Ese truco Cuanto más fácil Y rápido Le resultará A las ratas De Madrid Aprenderlo Bueno Pues este es el resultado De los monos De la isla De Osaka En Japón Ello permitirá Explicar Cómo adquieren Los animales Sus instintos Incluidas Las complejísimas Habilidades Que muestran Algunos animales Desde pequeños Y mencionaba Y mencionaba Que todo esto Surgió a partir De un descubrimiento Y es que En una isla Del archipiélago Japonés Habita Una especie De monos Pero ya Por las circunstancias Actuales Pues no son Autosuficientes En cuanto a la Vegetación A la provisión De alimento Así que pues Son alimentados Con tubérculos Unos camotes Que los seres humanos Dejan En la costa Y bueno Sucedió Que una Hembra Joven Fue la primera En darse cuenta De las ventajas Que tenía Lavarla Lavar el tubérculo Lavar el camote Es decir No comerlo directamente Allí en el sitio Lleno de arena Sino En caminarse Hasta El mar Lavarlo Y entonces Poder disfrutarlo Mejor Bueno Al principio Fue ya sola Otros replicaron El aprendizaje Por cierto Jóvenes En su mayoría Los más Grande Los más longevos Eran más reacios A aprender Pero en cuanto Hubo una cantidad Determinada De individuos Que lo hicieron Pues ya Todos los demás Lo asimilaron Incluso Monos De otras islas Que no tenían Contactos con eso También lo asimilaron Por eso Este Al analizar esto Pues se dio cuenta Que el asunto No era de contacto físico Sino Era de una conciencia De una especie Y bueno Queda claro Que Esos 144 mil Marcados De los que estamos Mencionando Y que de acuerdo Con las enseñanzas Entregadas En nuestro Sendero espiritual Pues son espíritus Iluminados Que van a abrir Senderos Es decir Van a dar la posibilidad Para que otros Fungiendo O siguiendo La huella del maestro Puedan replicar Precisamente Esa Ya no es enseñanza Diríamos que es la conciencia Esa conciencia De unidad Hasta el momento Hemos vivido En la separación En una conciencia Limitada Racional Donde Cada individuo Está separado Bueno Se trata ahora De dar paso A una conciencia De unidad De darnos cuenta Que no hay nada De separación En realidad Esa separación Es aparente Si no es todo Está unificado A un nivel esencial Es decir El espíritu La divinidad Está presente En todo Desde el átomo Hasta La criatura Iluminada Pasando Por toda la gama De manifestaciones De lo que sería Si estamos hablando Sobre la tierra De todo ese material Que llamamos materia El reino mineral El reino vegetal El reino animal Los seres humanos Y de ahí para arriba Diríamos Hasta en otros planos Superiores Entonces Todo está integrado No hay nada De separado Y Los portadores De esa conciencia Crística Pues son Seres Como el divino Maestro Que expresan amor Precisamente Porque el amor Es el que Como esencia divina Llevamos dentro Y así lo manifiestan Un amor tan grande Que aún Estando en el suplicio Pues pide Por los Inconscientes Perdónales Porque no saben Lo que hacen Y si literalmente Literalmente Pues En esa ignorancia De quienes somos No sabemos Lo que hacemos Y esos 144.000 Serían los que Van a abrir Los senderos Y se dice Que será en un tiempo De Lucha de ideas Y ya percibimos Por donde va La situación Es precisamente En ese campo Mental O en ese plano Mental De lo mental Eso que también Integra nuestra propia Aura O vestidura De gracia Donde se va a dar Esa confrontación Un mundo Racional Vamos a decir Influenciado Por todo Lo que Forma Esa realidad Las noticias Las tendencias Las opiniones Las religiones La separación De ideas En partidarios De grupos De partidos Políticos En fin De todo Cuanto Seamos capaces De separarnos Y dividirnos Toda esa concepción De separación Pues ahora Tendría que dar paso A una Concepción De De unidad Y pues Ahí va a estar El conflicto De hecho De hecho No hay que ser Muy Perspicaces Para darnos cuenta De que esto Ya está sucediendo Esa forma De controlar Las cosas Las opiniones Y de dividirnos Pues Está en curso Y lo que está surgiendo Es una comprensión De lo que está sucediendo Entonces Darnos cuenta En este tipo De mundo En el que hemos vivido Que no sabíamos Cómo Se genera La realidad Que tenemos Una realidad Que adolece Que lastima Que ofende Por injusta A veces Por criminal Pues Teniendo todo A disposición Para Tener un mundo Mejor Pues Da que pensar Que sentir Y sobre todo Desde luego Que en la conciencia Pues Que hacer Que nos impulsa A hacer algo Y va por ahí El papel De un marcado En este tercer tiempo Una misión Una misión general De todos los que estemos En ese proceso De conciencia Es la de Trabajar Diligentemente A partir de nuestras Capacidades De nuestro amor De nuestro nivel De conciencia En integrar Esos 144 mil Miren En nuestro Sendero espiritual Específicamente Se habla de ese Número De los 144 mil En el caso De La parte Vamos a decir Científica Que Sigue la Espiritualidad Se habla De una Masa Crítica Y pues A partir De experimentos De observación Se llega A la Conclusión De manera Estimada De que La raíz Cuadrada Del 1% De la población Sería Esa Masa Crítica Necesaria Para que haya Un cambio De conciencia Que pueda ser Compartido Por quienes Estén Preparados Para darse Cuenta Bueno Da Varios Miles También Pero no Llega A los 144 mil Ese Ejercicio De Obtener La raíz Cuadrada Del 1% De la población Pero bueno Estamos hablando De lo mismo De un número De seres Humanos Conscientes Un número De espíritus Iluminados Que estén En posibilidades De De abrir Sendero Para una Nueva Humanidad Y esto Está en curso No es algo Que recientemente Esté sucediendo Es decir El terreno Ha sido Preparado Espiritualmente Y es ahí Donde nos Damos cuenta De que Por decir algo Unos 50 años Atrás Se hablaba De los Niños Índigo Como Niños De Características Particulares Que de hecho Venían a reformar La sociedad Aportando Una visión Diferente Vamos a decir Los inquietos Los revolucionarios De ese tiempo Pues Eran índigos Han surgido También al paso La posibilidad De En las nuevas Generaciones Recibir Niños Cristal Niños Arcoiris Y por ahí Otras denominaciones Para Esas nuevas Generaciones Generaciones Que ya llegaron Que están Entre nosotros Y Nuestra labor Pues siempre Será La de ir Abriendo paso Para que Estos puedan Estos espíritus Puedan hacer Su labor De una manera Plena Y recordemos Al divino Maestro Siendo un espíritu Muy evolucionado Que vino a Encarnar Sobre la faz De la tierra Pues No fue plantado No vino a nacer Donde no debía Sino donde podía En buena tierra Vamos a decir En una tierra fértil Con una madre Con un padre En un lugar Donde podía Manifestar Sus cualidades Espirituales Entonces De la misma manera Sucede con estos Espíritus Que ya están Entre nosotros Que son pequeños O jóvenes O van llegando O están por llegar Se trata De que Pues si nos toca La fortuna De tener Alguna Criatura De estas Pues preparar Amorosamente Para que Pueda desarrollar Esas cualidades Y expresar La divinidad En ellos De eso se trata Y al hacerlo Pues nosotros mismos Vamos Haciendo lo necesario Para estar en posibilidad De ese cambio De conciencia Esto es para todos Para toda la humanidad Pero no toda la humanidad Va a estar en capacidad De De poder hacer Esa transformación Interna Se va a quedar Una buena parte En la densidad Y otra parte Tendrá que Que acceder A otro plano De conciencia Es decir Esta realidad Se termina Tal como la conocemos Para el planeta Tierra Y lo que viene Lo que viene Es una tierra nueva Regida Bajo otras circunstancias Y requiere De otra conciencia De la especie Dominante Que en este caso Sería la misma humanidad Pero Una humanidad Ya Vamos a decir Iluminada Y Y es en esto En lo que estamos Nada más Ni nada menos Entonces Ese simbolismo De la marca Dentro de En nuestros santuarios Es decir Esa marca Que se nos otorga En nuestros Recintos O templos Tiene como propósito Que cada ser humano Varón o mujer Esté en posibilidad De despertar Esa conciencia Ojo Esta marca simbólica Que hacemos En nuestros recintos Obviamente Es la posibilidad La mesa Está puesta Para hacer De esos 144 mil Pero de lo que Estamos hablando No es de hacer Una campaña De Vamos a decir De Así como le hacen De afiliación De promover Masivamente La marca No sirve De nada De lo que Estamos hablando Es de que Toda la humanidad Independientemente Del credo De la nación De que si es De oriente O de occidente En toda la humanidad Están diseminados Esos 144 mil Los unos Serán cristianos Los otros Van a ser Budistas Otros Van a ser Laicos Es decir Sin tener Ninguna religión Pero la característica Precisamente Es esa Conciencia De unidad Que cada uno Va a tener Y que va a trabajar Cada quien Por su lado Sin tener necesidad De una organización Estructurada Para poder hacerlo Entonces De esta manera Pues es como Podemos actuar En lo individual Colectivamente A través de nuestras Comunidades Y también Globalmente Pero sin que esto Sea una condición De que así Debe ser Entonces La marca espiritual Entregada En nuestros santuarios Se convierte En una oportunidad Para trabajar Diligentemente Amorosamente Conscientemente En este caso Cambio Que está Ya este Caminando En este proceso Que ahora mismo Estamos viviendo Y es así Como Podemos realizar Desde Nuestra vida En nuestra Vivencia Con los nuestros En nuestros espacios Pues lo necesario Para que esos 144 mil Cumplan Con esa misión Y es importante Porque ese simbolismo De los 144 mil Se señala Una vez Completado Pues viene Ese cambio Y no es el propósito De este video Y de este momento Adelantarnos O especular Como sería Pero simplemente Estando esa posibilidad Ya cubierta Otra humanidad Tiene ya La posibilidad De manifestarse Ya tiene la simiente Y la capacidad De manifestar El espíritu En sí Y bueno Lo que sigue Son nuestras Actividades De aprendizaje Y este es el momento De Invitarles Hermanos A que se Sumen A nuestra Videoconferencia Vamos a Habilitar Lo necesario Para recibirles En tanto Seguimos Transmitiendo A través del directo Para darle Espacio A nuestra Hermana Blanquistela Que realice Una Oración De apertura Y por el gusto De encontrarnos Adelante Hermanita Y escuchemos Nuestro corazón También Y nuestra Alma Amado Dios En este Día Me acerco Hasta ti Para darte Las gracias Por todas Las bendiciones Que nos das Que nos brindas Sin cesar Tú eres Nuestro amigo Y nuestro Proveedor Tú siempre Nos das Todo Incluso Más allá De lo que Necesitamos Danos El valor Para afrontar Los momentos Difíciles Enseñanos 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 Que nos Ayuda Donde Donde Regocijar Tus Palabras Padre Tú siempre Nos das Una palabra Un mensaje Un abrazo Que nos Consuela Un beso Que a veces No lo sentimos Pero siempre Estás En nuestros Momentos Difíciles Gracias Gracias Te damos Porque no nos Falta Un techo Porque no Nos falta Un vestido Porque no Nos falta El alimento Porque no Nos falta Tu palabra Porque no Nos falta Tu amor Gracias Padre Regocíjate Nuestras almas Porque siempre Será nuestra Morada Nuestro espíritu Para ti Gracias Padre Gracias Por la noche Que es nuestra Cuna Para los sueños Para los sueños De cada uno De nosotros Para depositar Nuestro cansancio Para tener Un descanso Nuestro cuerpo Gracias Padre Gracias Porque siempre Estás al tanto De nosotros Y tu mano No nos Suelta Tu pupila No se aparta De nosotros Gracias Padre Gracias Por todo Lo que nos Brindas En todo Momento Por tu Creación Por tu Fortaleza Y tu Amor Infinito Gracias Padre Celestial Gracias Amados Hermanos Por escuchar La palabra Gracias 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 Hermana Blanca Y bueno Ya estamos En posibilidad De iniciar Este último Segmento Y vámonos Con la Primera Pregunta ¿Qué es La marca Espiritual? Pero aquí Nuestra hermana Lily Gracias Hermanos Un saludo Y un abrazo A todos Bueno Yo entiendo Como la Marca Espiritual Esa Misión Especial Que va A depositar Dios En esas 144 mil Personas En esos 144 mil Espíritus Que él sabe Que ya están Preparados Para despertar A la Conciencia Y para A través De su Ejemplo De su Amor En cada Uno De ellos Empiece A derramar A través De los Actos A través De conducir A los Demás Desde el Amor Y desde La humildad A un Cambio Ya de Esta Humanidad Porque Pues está La humanidad Está sufriendo Mucho La materia Está sufriendo Y se está Olvidando De que hay Un espíritu Dentro De cada Uno De ellas Se nos Olvidó Y Ahora Tenemos Que regresar ¿Verdad? Regresar Y darnos Cuenta De De la Belleza Que hay En nuestro Interior De que Somos El Hijo De Dios Que somos Los Príncipes Las Princesas Y que Hechos A su Semejanza En amor En gratitud En todo Lo bonito Que Hay Olvidarnos De esa Dualidad Que nos Está Haciendo Daño Integrar Como Se bien Lo dice Esa Parte Entonces Como Me gustó Porque dice Mi Padre Ahí está Quien Quiera ¿No? Entonces Él Va a decir Bueno Sabes Que ya se Están Preparados Aquí Está Tu Misión Especial Y a Través Del Mundo Como Dice Ahí Están Los 144 Mil Marcados Eso Sería Mi Opinión Hermano Muy bien Una Misión Especial Que Se va A depositar En 144 Mil Seres Humanos Encarnados Bueno Obviamente Espíritus Encarnados Algo Algo Más Hermanitos Sobre Estamos Hablando De Qué Es La Marca Miren Yéndonos A Los Anales De La Historia Roque Rojas Cuando Funda Su Iglesia En Aquel Tiempo La Iglesia Mexicana Patriarcal Elías Retoma Esto De La Marca Para Dar Esa Misión Especial O Cargo A Los Que Se Adhieren A Ese Propósito De Despertar De Seguir Una Enseñanza Y Recordábamos En el Vídeo Que En el Apocalipsis Se Menciona Por Primera Vez A Esos 144 Mil Se Dice Marcados En Sus Frentes Con El Sello Del Dios Vivo Regularmente Se Reconoce Como Sellados También O Sello A La Marca Entre Nosotros Ordinariamente Le Llamamos Marca Bueno Pues Es Una Posibilidad Que Tenemos Los Marcados En Los Recintos De Iniciar Un Camino De Despertar Espiritual O sea No Nos Hace De Inmediato Iluminados Nos Hace Ser Seres Humanos En Posibilidades De Despertar De Conciencia A Ver Nuestra Hermana Lily Se Anima Entonces Todos Aquellos Que Estamos En El Templo Llevamos Esta Enseñanza Espiritual En Mi Caso Desde Que Nací Yo Nací Una Familia De Generaciones Atrás Desde Mi Abuela Se Lleva El Templo Recibí Una Marca Entonces Esta Marca No Quiere Decir Necesariamente Que Sea De Los 144 mil Marcados Porque Si Mi Mi Proceso En Esta Vida Es De Seguir A La Oscuridad O No Entender O No Querer Porque Incluso A veces Se Se Apega Uno A La Materia Y No Quiere Uno Eso No Quiere decir Que Ya Voy A Ser Uno De 144 Mil Sino Que La Posibilidad Existe Cuando Uno Lo Desea Y Empieza A Ver Un Cambio En Uno Y Bueno Mi Padre Sabrá Quienes Son Los 144 Mil No Se Si Es Una Duda Si Está Bien Mi Plante Si Hermano Hermana Clarísimo Efectivamente Como bien Menciona Tener Una Marca En Un Templo No Significa Que Ya Somos Parte De Los 144 Mil Se Mencionaba En La Descripción De La Palabra En El Tercer Tiempo Que Estos 144 Mil Están Diseminados En El Mundo De Hecho En Todos Lados Y Pueden Tener Hasta Una Religión O Pueden No Tener Ninguna Pueden No Tener Ninguna Como Se Trata De Espiritualidad Ella Es Inherente A Todo Espíritu Iluminado Elevado Vamos A Decir Guiado Por El Amor Más Allá De La Geografía Y De Las Creencias A Ver Nuestra Hermana Estela Quiere Mencionar Algo Adelante Hermanita Si Hermanito Bueno Yo Entiendo Que Los 144 Mil Marcados Son De Las 12 Tribus Que Son Los Que Están Dispersos Por Pues Ahora Si Que Por El Mundo No Eso Es A Lo Que Yo Entiendo Que Son Los 144 Mil Marcados Correcto Hermano Si Es Un Simbolismo 12 Mil De Cada Tribu Y Que Están Diseminados En El Mundo Miren Hay Muchas Interpretaciones Muchas Acerca De Quienes Son Esos 144 Mil De 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 Cada Camino Espiritual Lo Toma Para Si Para Sus Seguidores Y En El Caso De Nuestro Sendero Pues Se Habla De Que Estos Están Diseminados En El Mundo Algunos Van A Ser Cristianos Otros Van A Ser Islámicos Otros Van A Ser En Dos Budistas O Simplemente No Pueden No Tener Ningún Credo Y Sin Embargo Estar En Posibilidades De Cumplir Una Misión Espiritual Espiritual Porque Religión Y Espiritualidad Finalmente No Son Lo Mismo Menos Menos Ahora Si No Hay Ninguna Garantía De Que Alguien Religioso Sea Espiritual Pues No No Es Así Bien Pues Se Van Ir Generando Complementos A Esta Primera Interpretación A partir De Lo Que Sigue Ahí Me Brinqué Un Espacio Número Dos Quienes Son Los 144 Mil Marcados Pues Ya Prácticamente Quedó Integrada La Primera Que Es La Marca Y Quienes Son Esos 144 Mil Que Es Lo Que Acabamos De Mencionar Si Alguien Desea Abundar Algo Más Sobre Los Quienes Son Esos 144 Mil O Si No Ha Quedado Bien Establecido Esta Esta Visión De Quienes Se Integran Esos 144 Mil Parece Que No A ver Por ahí Hermana Estela Bueno Yo Tengo Entendido Que Son 12 Mil De La Tribu De Simeón Son 12 Mil De La Tribu De Levi Son De La Tribu De Manasés De La Tribu De Neftalí De La Tribu De Gad De La Tribu De Ased De La Tribu De Sabalón Sabulón Perdón De La Tribu De Isach De La Tribu De Benjamín Son De La Tribu De José De La Tribu De Rubén De La Tribu De Judá Que Son Los Que Bueno Yo Tengo Hasta Ahorita Hermano Si Así Es Simbólicamente Son Doce Mil Por Cada Tribu Y Son Doce Tribus Eso Concleta Los 144 Mil Si Así Es A Ver Tercera Pregunta ¿Qué Es La Conciencia Crística Conciencia Crística De Manera Genérica Mencionábamos En El Desarrollo Del Video Que Es Esa Conciencia De Unidad Es Esa Conciencia Que Viene Integrar Lo Que Somos Pero Esto Hay Que Traducirlo De Manera Asimilable A Nuestra Comprensión Así Que ¿Qué Podemos Comprender De Lo Que Es Esa Conciencia Crística Entendemos Que Jesucristo El Divino Maestro Pues Fue Un Ser Excepcional Y Pensábamos Que Nada Más Era Él El Hijo De Dios De Hecho La Religión Nos Llevó A Esa A Esa Comprensión Equivocada Al Identificarlo Solamente A Él Como El Hijo Divino Y Bueno Y Nosotros Quedamos En Un En Una Situación Un Tanto Marginal Asumiendonos Como Seres Terrenales Pecadores Separados De La Divinidad Y Eso Ha Tenido Sus Consecuencias Pero Estamos En Posibilidad De Rectificar Esa Interpretación Y De Eso Se Trata Entonces ¿Qué Es La Conciencia Crística? A ver Vamos a A darle Posibilidad Aquí a una De nuestras Hermanas Hermanita Elsa Si pudiera Habilitar su Video y su Audio Hermana Y si no Cuando menos Su Audio ¿Qué Es La Conciencia Crística? Adelante Hermana Si Gracias Hermanito Bueno La Conciencia Crística Entiendo Cuando Hay Un Cuando Ya Una Persona Toma Conocimiento De La Sabiduría Y Del Conocimiento Y Lo Activa A Través De La Espiritualidad Que Ya Tiene Conciencia De Que Existen Otros Planos Diferentes A Lo Que Es El Plano Terrenal Haciendo Un matiz Toma Conciencia Bueno Toma Conocimiento Pero Toma Conocimiento De Si Como Ser Espiritual Así Es La Diferencia Toma Conocimiento De Si O Sea Nos Damos Cuenta Hay Algo Más Que Los Límites De De Los Sentidos Si Y Nos Percibimos A Nosotros Y Percibimos A Los Otros Y Percibimos La Vida Los Elementos Todo Empieza A Integrarse Nada De Que Estamos Separados Todo Es Una Unidad La Misma Vida Si Si Muy Bien Hermana A ver Nuestra Hermana Lili Nos Aporta También Gracias Hermano Yo Lo veo Así Como En un Ejemplo Muy Claro Pues Lo Que Vino Ser Como Bien Dices Hermano A A través De La Creencia Equivocada De Que Nada Más Jesús De Nazaret Era El Hijo De Cristo Desde ahí Nos Excluimos Nos Empezamos A Separar Y Que Es Lo Que Hizo Cristo Darse Cuenta Que Dentro De Ese Cuerpo Habitaba La La Partícula De Dios La Luz Divina De Dios Y Que Era Él Mismo Y Que Todos Tenemos Esa Divinidad Dentro Y Y No Estamos Nunca Hemos Estado Separados Dios Nunca Se Que Hizo Jesús De Nazaret Por ejemplo Cuando Lo Golpearon Y Cuando Pasó Toda Esa Situación Él No Veía A Una Persona Mala Él No Veía A Un A Seres A Seres A Personas Materiales Este Que Estaban Dañándolo Sino Él Veía El Amor Él Veía Es Precisamente Es Como Logró Darse Cuenta Que Somos Uno Mismo Él Veía Que Dentro De Ese Cuerpo Estaba La Luz De Dios Y Que Era Él Mismo Porque Cada Partícula Que Nos Une Somos Un Todo Entonces Llegar A Despertar Pues Es Un Trabajo Intenso Y De Querer Y Es decir ¿Quién Soy Yo? Si Soy El Hijo De Cristo Es Dios Padre Dios Hijo Dios Espíritu Santo Pues Ahí Estamos Porque Dios Hijo Somos Todos El Darnos Cuenta Y El Ver A Los Demás Desde Ese Plano Amor No Verlos Desde El Cuerpo Que Si Está Alto Chaparro Bajo Si Tiene Dinero No Tiene Dinero Tiene Estudios No Tiene Estudios Es El Reto ¿No? El Reto Y Es Ver A Traves De Los Ojos De Dios Yo Aplico Mucho Cuando Entro En Una Situación De Crisis Y Que Tengo Algún Problema Con Alguna Otra Persona Este Me Detengo Y Digo ¿Cómo Vería Jesús De Nazaret A Este Hermano? No Lo Vería Enojado No Lo Vería Furioso Lo Vería Con Su Amor Y Observaría El Espíritu Más Que La Materia A Mi Me Ayuda Mucho Hacer Esto Y Entonces Me Calmo Y Digo Pues Es Que Tengo La Luz De Dios Y Cuando Devolvió Una Cachetada Una Patada La De Mucha Risa A Mis Sorridos Porque Digo Cuando Vieron Saben Ustedes Que Jesús De Nazaret Dijo A Ver Carijos ¿Por Que Me Pegan No Porque Porque Él Veía La Luz Divina En Cada Uno De Nosotros Y Eso es Para Cerrar Pues El Reto No Gracias Hermano Muchas Gracias Hermanita Pues Completó Bastante Bien Los Conceptos Conciencia Crística A ver Hermanitos ¿Alguien Desea Aportar Más Para Pasar Con La Otra A ver Por aquí Nuestro Hermano Juan Carlos Adelante Hermano Hola Buenas Noches Pues Básicamente Sería Complementar Sería Situar Nuestra Realidad Es decir Dónde Estamos Parados Como Sociedad Como Individuos Que Inclusive Es Esa La Palabra Que En lo Económico En lo Político En lo Educativo Se Desarrolla Nos Vemos Como Una Parte Única Y Exclusiva Y No Integradora Con Los Demás Justamente Reconocer La Palabra Es hasta Redundante Reconocer A Otro Como Parte Tuya Es Parte De La Conciencia Inclusive Bueno A mí Me Sonaba Mucho Eso De Que No Ofendas A Tu Hermano Y Semejante Dice Bueno Pues Sí Está Haciendo ¿No? A lo Fue Una Violencia Reactiva Un Comentario Reactivo Una Actitud Reactiva De Lo Que El Otro Hacía Pero Al Darse Cuenta Que Todos Somos Integrantes De Algo Más Grande Inclusive Te Detienes A Hacer Cosas Que Hasta Los Puede Afectar Consciente O Inconscientemente A Partir De Allo Se Rompe Ese Es 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 Que Está Reproducido En toda La Sociedad La Legislación Toda La Legislación Ve por La Propiedad De Privada Ve por El Subjeto Que En realidad Es El Individuo Más Que Por La Comunidad Más Que Por La Integridad Entonces A partir De Ahí Bueno Empezar A tener Una Conciencia Creo Que Hasta Detiene Muchos Actuales Y Pensares De La Vida Cotidiana Muy Bien Hermano Muy Persinente Su Observación Muy Bien Pues Vamos A pasar Con Otra Con Otra Pregunta ¿Cuál Es La Importancia De La Conciencia Crística Para Trascender La Dualidad Entendamos Como Dualidad Esta Circunstancia Que Estamos Viviendo Donde Por Apariencia Tenemos Una Lucha De Contrarios Luz Y Oscuridad Bueno Malo Y Ya Mencionábamos Verdad Este Hasta En Las Diferencias Físicas Alto Bajito Chaparro Bueno Chaparro Alto Gordito Flaco Pobre O Rico Pero Así Con Todo Prácticamente Esa Dualidad Viene A Como Forma Parte De Esta Percepción Terrenal Que tenemos De las Cosas De la Vida Pues Decía bien Nuestro hermano Juan Carlos Pues Tomamos Esa Característica De Individuos Separados Y Prácticamente Toda Nuestra Sociedad Está Formada Con Esos Adobes Con Esa Visión Entonces Cuál Cuál es Cuál es Importancia De la Conciencia Crística Para Trascender Este Estado De Dualidad Y Esto Implica La La Propia Sociedad Que Tenemos Estos Procesos Que Tenemos De Producción Etcétera Etcétera A ver Hermanitos Entonces Cuál es La Importancia De La Conciencia Crística Actualmente En este Mundo Que Que Hemos Conformado Hermanito Hermano Juan De Jesús Desea Tomar La Palabra Buenas Noches Buenas Noches Pues Yo Digo Que Realmente El Camino Del Humano Es Este Pues Tratar De Pues Como dicen Somos Somos Luz Y Somos Este Mismo Lo Lo Oscuro Tratar De 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 Ser Más Este Tratar De Ser Un Poquito Más Este Menos Criticar A nuestros Hermanos Este Tratar De De Buscar Este Brincar Las Cosas Que No No Hemos Hecho Bien Para Poder Este Ir Cambiando A Nuestro Espíritu Porque Realmente Nos Hemos Equivocado En Muchas Ocasiones Muy Bien Una Mejora Ajá Una Mejora Una Mejora Moral Ética Espiritual Ajá Del Ser Humano Del Ser Humano Muy Bien Gracias Hermano Hermana Elsa ¿Qué nos Aporta? Sí Hermano Cuando Nos Hacemos Conscientes De Que No Hay Dualidad De Nosotros Porque Son Creencias Nos Han Si Nos Enseñáramos A Desarrollar Por Ejemplo La Parte Femenina Y La Parte Masculina Y La Integramos En Una Sola Nos Convertiríamos En Seres Andrógenos Que Sería Uno Solo Las Creencias Que Nos Han Formado Durante Años Atrás Es Para Ser Unos Seres Competitivos Que Siempre Hubiera Competitividad En Cada Uno De Nosotros Si Nosotros Lográramos A Través Del Conocimiento Y La Evolución De La Esencia Del Espíritu Darnos Cuenta Que Somos No Hay Dualidad Sino Somos Seres Trinos El Mundo Cambiaría En Todos Los Sentidos Porque Respetaríamos El El Espejo Que Es Nuestro La Humanidad Entera Esa 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 Gracias Hermana Importantes Conceptos Hermana Lily Adelante De la He Dejado Levantada La Pero Con Todo Gusto Yo Lo Resumiría En Porque Es Importante Porque Para Dios Seguimos En Sus Brazos Como Un Solo Hijo Y Nos Quedamos Dormidos Y Nos Desintegramos En Muchas Partículas En Muchos Pedacitos Y Como Dice La Hermana Elsa Ahora Competimos Y Estamos En Esa Lucha De Oscuro Blanco Y Eso Nos Hace Daño O sea Si Nos Hace Daño La Y Creo Que La Importancia Es Empezar Por mí Misma Por Darme Cuenta Que Que Soy Parte De De Todos Y Y Cuando Todos Este Cambiemos Esta Esta Forma De Pensar Nos Demos Cuenta Que Somos El Cristo Nos Van Nos Recordaremos Que Nada Más Estamos Unidos En Un Solo Corazón Y Nunca Nunca Hemos Estado Separados Ni De Dios Ni De Nosotros Mismos Y Que Para Dios Por Eso Es Que Es Tan Paciente Nos Da Esa Libertad No Pero Para Él Estamos Protegidos Estamos En Sus Brazos Dormidos De Repente Tenemos Pesadillas Y Es Importante Dejar De Tener Pesadillas Y Despertar Y Ver A Dios Como Un Todo Pero Todos Juntitos Muy Bien Gracias Hermanita Alguien Más Hermanos Alguna Aportación Vamos A Otra Vamos Otra Pregunta ¿Qué Es El Campo Morfogenético? Bien Este Es Un Termino Descrito Por La Por La Ciencia En El Que Cada Especie Comparte Una Conciencia Una Conciencia De Especie Y Los Individuos En Sus Descubrimientos O Conductas Pues Van Alimentándola Espiritualmente ¿Cómo Entenderían Esto Hermanos? Hermanos ¿Qué es Ese Campo Morfogenético? Tiene Desde Luego Una Justificación Espiritual ¿Qué es Ese Campo Morfogenético Desde La Espiritualidad? Nuestra Hermana Elsa Adelante Hermano Una Forma Sería A Través De La De La Vibración Del Ser Humano Por Ejemplo Cuando Nos Ponemos A Meditar A Orar Que Esto Se Fuera Especiando En Toda La Humanidad Cambiaría El Nivel De Vibración De La Tierra Y Cambiaría La La Forma De Vida De Todos Los Seres Humanos Por Ejemplo Se Nos daba El Ejemplo En Con Los Monos Entonces Todo Mundo Estaba Imitando Aunque Hubieran En Distancias Entonces Si Todos Estuviéramos Con Esa Intención De Enviar Esa Vibración A La Humanidad Cambiarían Muchas Cosas Desde El Punto De Vista Espiritual Eso Así Lo Entiendo Yo Y Así Es Hermana Se Han Hecho Algunos Experimentos A Propósito De De La Meditación Sobre Todo Elaboración Y Efectivamente Hay Resultados Tangibles En los Que se Ve Un Descenso En Los Índices De Violencia De Una Región Determinada Del Mundo Sin 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 embargo Esto Es Volátil Una Vez Que Pasó Pues Se Vuelve A La Misma Dinámica O Sea Volvemos A La Misma Historia Es Algo Que Se Es Es Que No Se Conserva Y Si Por Ahí va Pero Estamos Hablando De Un Grado De Conciencia En el Caso De La Humanidad Que Venga A Llevarnos A Vivir Desde Una Conciencia Espiritual De Unidad Ya No De Separación Ya No De Competitividad Entonces Precisamente La Ese Campo Morfogenético Descubierto Por La Ciencia No Lo Inventó Obviamente Nada Más Descubre Un Hecho Da La Posibilidad De Percibir Que Ciencia Y Espiritualidad Pues Pueden Integrarse En principio Y De Que Contamos Con Formas De Explicar De Una Manera Accesible A La Comprensión A La Razón Pues Lo Que Espiritualmente Pudiera No Tener Pues Una Comprensión Más Más Definida Y es El Hecho De Que Digamos En El Universo Cuántico En El Universo De Lo De La Energía De Los Vamos A Decir De Lo Espiritual O Hasta Del Pensamiento Todo Todo Está Integrado Y Cuando Hablamos De Una Especie Que Es Capaz De Compartir Sus Saberes Aunque Los Individuos No Estén En La Mima Región Con Contacto Físico Directo Pues Esto Viene Precisamente A Dar La Explicación Del Por Que En La Humanidad Se Han Dado Muchas Cosas De Manera Casi Simultánea Descubrimientos Que Se Hacen En Un País Y En Otro O A La Distancia Hay Muchos Ejemplos De Ello Y Sobre Todo La Posibilidad Ahora En El Caso De Estamos Hablando Del Mundo Que Hemos Formado De Darnos Cuenta De La Realidad Del Mundo Una Realidad Aparente Superficial Manipulada Los Seres Humanos Como Espíritus Encarnados Somos Creativos Y Sin Que Nos Demos Cuente Estamos Generando Una Realidad Bien Adversa Para Nosotros Porque Nuestra Atención Está Llevada Hacia Lo Negativo Hacia El Miedo Hacia La Carencia Hacia La Enfermedad Hacia La Guerra Y Entonces De Manera Inconsciente Lo Estamos Generando Y De Lo Que Se Trata Precisamente De Darnos Cuenta De Que Somos Seres Creativos Y Creadores Y Poner Atención Nuestro Foco De Atención En Lo Que Es Bueno Positivo O Deseable Y Pues Si Poco A Poco Entre Más Este Potenciemos Esa Cualidad Esto Se Va Generalizando En El Mundo Entonces Una Cosa Es La Realidad Aparente De Las Noticias De Los Medios De Comunicación Y Otra Es Esa Humanidad Que Está Despertando Que No Importa Que No Compartamos Una Creencia Religiosa Con Hermanos De Europa Por Ejemplo O De Asia O De Sudamérica Si Estamos En El Propósito De Una Humanidad Nueva Regenerada De Un Hombre Nuevo De Un Mundo Diferente Pues Ya Estamos Coincidiendo Y Cada Quien Hace Su Parte Y Esto Es Lo Bonito Hay Que Darnos Cuenta De Ese Y Ese Aspecto Espiritual Este Está En Curso En Estos Momentos Adelante Hermana Blanca Hermana Blanca Hermanito Sería Como La Evolución La Transmutación Si Hermanito Sería Como La Elevación La Transmutación Del Espíritu Hermano Si El Espíritu Ya Entrando En Acción Vamos A Decir Transmutando Cambiando Nuestra Visión De Separación Hacia Una Visión De Integración Hacia El Bien Común En Lugar O Antes Que El Bien Propio Si Por Ahí Va Entonces Ese Campo Morfogenético Que Viene A Describir Hasta Nuestros Antecedentes Genéticos Nuestro Árbol Genealógico Como Familia Como Especie Humana Viene A Mostrarnos Que Si Tenemos Algo Que Hacer En Todo Esto Yo No Soy Marcado Yo No Soy Quien Quiera Que Sea Basta Con Que Tengas Una Disposición De Expresar Amorosamente Tu Conciencia Como Individuo Social Como Ser Humano Pensante Sintiente Sobre La Faz De La Tierra Y Estás Contribuyendo A Todo Este Propósito Respetando La Naturaleza Amando Los Animales En Fin Ocupándonos Cada Quien De Su Pequeño Hacer Adelante Hermana Lili Gracias Hermano Ahorita Me quedé Pensando Que Esta Resonancia Mórfica Pues Igual La Podemos Elegir Si Vamos Hacia El Miedo O Hacia El Amor Del Lado Del Miedo Por Ejemplo Ahorita Un Ejemplo Muy Claro Está La Guerra Que Hay Quienes Participan Aunque No Viva En El Mismo País Con Su Pensamiento En Apoyar A Un País Y Otros A Otro País Entonces Ahí Se Está Haciendo Una Resonancia Mórfica Pues De Acuerdo A Sus Ideas Sin embargo Esta Es De Separación Y No Nos Ayuda En Nada También Tenemos Resonancia Mórfica En Cual Por ejemplo Tengo Un amigo Que Es Del Kabbala Y Tengo De Otros Amigos De Otras Corrientes Pero Al final De Cuentas Es El Mismo Es Muy Bonito Porque Vamos Hacia Lo Mismo A Buscar La Paz Y La Tranquilidad Es Lo Que Platicamos La Otra vez Estamos Resonando A Traves De Diferentes Religiones Creencias Pero Hacia Un Mismo Fin Y Esa Tranquilidad La Vamos A Lograr Cuando Nos Demos Cuenta Que Estamos Integrados Y Que Somos Uno Mismo Y También Esa Resonancia Mórfica Yo Creo Que Es Prácticamente Lo Que Van A Ser Los 144 Mil Marcados Porque No Necesariamente Todos Son De México Todos Son De Rusia De Ucrania Van Estar En Diferentes Lugares De Este Mundo Pero Esa Resonancia Mórfica Que Los Va Unir Hacia El Amor Va A Ayudar A Que Logremos Hacer El Cambio En Este Mundo Y Eso Está En Una Elección Que Ellos Propiamente Van A Sin Necesidad De Estar Tan Cerca Materialmente Estamos Unidos En Una Solamente Entonces Pues Esos Son Los Ejemplos Si Este Bien O Mal Pero Usted Me Dice Muy Bien Hermanito Pues Nos Vamos Acercando Aquí Estamos Aprendiendo Compartiendo Precisamente Y Así Es Bien Es Oportuno Para Que Busquen Si Les Interesa El Tema Cuando Los Seres Humanos En Grupo En Comunidad Nos Integramos Por Una Idea Que Podamos Promover Estamos Formando Un Egregor Se Dice Es Un Ente Es Una Psiquia Colectiva También Y Este Egregor Por Lo Regular Pues Es Alimentado Por Los Partidarios De Esa Idea De Esa Corriente De Pensamiento De Ese Ánimo Hasta Los Equipos De Fútbol Los Tienen Vamos A Decir Entonces Los Seres Humanos Somos Tan Tan Poderosos En Lo Que Con La Mente Que Hasta Ese Tipo De Entidades Surgen A Partir Nuestro Y En Un Momento Dado Hasta Se Tornan Independientes Como Como Entes Y Por Eso Hay que Tener Cuidado Con Lo Que Estamos Haciendo Mucho Cuidado Con Lo Que Pensamos Con Lo Que Hacemos Porque De Echo Estamos Creando Siempre De Todos Los Siempres Algo Y Ese Algo Puede No Ser Grato Para Nosotros Mismos Muy Bien Vamos A La Siguiente Cómo Contribuir A Cubrir Esos 144 Mil Marcados Pensemos En Que Esos 144 Mil Son Como Semillas De Primera Que Van A Producir Al Al 100 Por Uno Diríamos Es Semilla De La Mejor De La Mejor Semilla Cómo Haríamos Para Contribuir Cubrir Esos 144 Mil Cómo Podemos Contribuir Con ello Hermana Blanca Adelante Con Nuestras Obras Hermano Con Nuestras Acciones Entregando Precisamente De Esos Dones Que Nos Han Entregado Pues Todo Lo Que Esté A Nuestro Alcance Pues A Los Necesitados También Nosotros Lo Necesitamos Pero Nuestra Creación Con Con Las Plantas Los Animales Los Niños A La Humanidad Lo Más Que Se Pueda Precisamente Desde El Fondo De Nuestro Corazón Creo Que Es Así Herma Así Es Pues No Hay Otro Camino Verdad Al Parecer Precisamente Explayando El Amor Del Corazón Quitarle El Freno Mostrarlo Vivir En ello Algo Más Por aquí Llegó Nuestra Hermana Pati Bienvenida Hermana Estamos Buenas noches Buenas noches Gracias Es un gusto Un placer Bendiciones A todos Bienvenida Hermanita Bueno Estamos En esta Pregunta Cómo Contribuir A cubrir Los 144 Mil Cómo Contribuir A ver Otra Opinión Hermana Lili Adelante Gracias Yo estaba esperando Que más Opinen Verdad Pero no se están Animando Entonces Bueno Voy a participar Yo creo La verdad Es que yo me di Cuenta A través De Una situación En la familia Donde Una persona Muy cercana A mí Era muy bondadosa Con los demás Pero había Muchas carencias En mi casa Entonces Yo Eso me ayudó Mucho para aprender Que debo De empezar Por mí De reconocer En dónde están Mis áreas De oportunidad En amarme Como dice Nos ha dicho Dios Este Mi padre Amarte a ti Y cuando yo Me ame a mí Y me reconozca Desde el Desde el espíritu Y no desde la materia Voy a poder A través del ejemplo Y a través De 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 Como ven mis actos Voy a poder Impactar en los demás Y hacer Incluso esto que veíamos Lo de la resonancia Mórfica Y empezar Por la casa Si yo Me comporto Afuera Amable Eh Agradable Con mis amigos Pero en mi casa Con mi esposo Discuto Peleo Ah No tengo una buena Comunicación Pues Ya me estoy Desviando Entonces yo creo Que yo estoy En un proceso Constante En estar Trabajando mucho Conmigo Y yo he visto Que cuando Reconozco Mis áreas De oportunidad Empiezo a hacer Los cambios Todo alrededor Empieza a cambiar Incluso Hasta a mi esposo Que no No creen Creen que hay Algo que es Un poder superior No le dice La sí Pero ni siquiera Es de rezar Ni nada Pero por ejemplo Él sí Como que empieza A sentir Ese cambio Y se empieza A vibrar Entonces ¿Cómo vamos A contribuir? Si imagínense Que si tuviéramos Uno de nuestros Sobrinos O nietos Que sean De estos 144.000 Marcados El ejemplo En la casa Y en lo que Vamos a hacer Alrededor El ser congruentes Va a ser bien importante Porque igual A lo mejor No va a ser El hijo O el nieto Pero va a ser El nieto O el nieto Y entonces Todo eso Que empezamos A expandir Ya es la semilla Para que esos 144.000 Marcados Hagan su papel Y su misión O a lo mejor Hasta nosotros Nos vamos a reencarnar Ya más preparados Y no sé Y vamos a tener Esa semillita Atrás Que la fueron cuidando Que le fueron echando Su agüita Que la fueron alimentando Con mucho amor Para hacer ese cambio Gracias hermano Muy bien Buen ejemplo Preparar la tierra Nos toca Para esas buenas semillas Muy bien hermano Y va la última En nuestra vida diaria Cómo valorar Y utilizar la marca Que recibimos En nuestros santuarios El simbolismo De la marca Que se nos entrega En nuestros templos O casas de oración Cómo podremos Valorarlo Y darle Darle una aplicación Una utilidad Que signifique algo Cómo le podemos Dar su lugar A esa distinción De ser Pues Entresacados De que finalmente En ese contacto Que tenemos Con la divinidad A través de un conducto Magno Bueno pues recibimos Por ahí Vamos a llamarle Ese sacramento ¿Cómo podemos Honrar esta Esta marca Que se nos entrega? Hermanita Silvia Ha estado Muy callada Hermana Pienso que sería Llevando Todo esto Con humildad Con amor Con respeto Y no salirnos De las leyes Que conocemos Que en este caso Vienen siendo Esos 22 preceptos De leerlos Analizarlos Y llevarlos a cabo Practicarlos En nuestra vida Diaria Con los demás Con nosotros mismos A ver Por aquí Nuestra hermana Gaby Gracias hermanita Ahorita vamos A ir completando Adelante Hermana Gaby Buenas noches Hermanito Buenas noches A todos Este Bueno hermano Yo creo que Desde el momento Yo creo que Es algo muy difícil Porque desde el momento Que estamos Aceptando A Dios Yo creo que Desde ahí Es cuando Ya viene Lo más difícil No es servirle Como decían hace rato Con dones Con tu obra Entonces Tenemos que llevar a cabo Desde el momento Que aceptamos la marca Yo creo que ya es Como para empezar A despojarnos De tanta materialidad Y en verdad Integrarnos A tanta espiritualidad Como que es ¿No? Como es servirle a Dios Y como decía la hermanita Con amor Este No criticar No juzgar Pues quitarnos De tantas De tantas cosas Que traemos Arrasgadas A los seres humanos Para mí Eso sería muy importante Servirle a Dios En la vida diaria Es totalmente Despojarnos Tan es así Que ahorita Estamos aprendiendo Todo eso Con los seres Que estamos ahorita En el mundo Los momentos Que estamos En el mundo Yo creo que Eso es lo que nos queda Ahorita ¿No? Servir De esa manera De quitarnos Tantas cosas Para poder Avanzar En nuestra vida diaria Eso yo opino Gracias hermanita Seguimos en este Ampliando Nuestros conceptos A propósito De esta pregunta En nuestra vida diaria ¿Cómo valorar Y utilizar La marca Que recibimos En nuestros santuares? ¿Cómo darle Una valía? Un lugar Hermana María de la Luz No es una responsabilidad Sí Es algo Muy difícil Para dejar La crítica Para dejar Este respeto Dejar todo Lo que La vida Nos ha enseñado ¿No? Se trata Para todo ¿Verdad? Porque es algo Que traemos Desde atrás Como dijo Una de las hermanitas ¿Verdad? Llevar Todo con humildad Y respeto No solamente De la religión Sino también De nuestros hermanos A todos ¿Sí? Porque nosotros Vamos a hacer El ejemplo Y vamos a Poder Hablar Y dar el Concejo Que muchos De nuestros hermanos Que se acercan A nosotros Y tenemos que hacer Ese ciencia Vuelvo a repetir Que es muy difícil Como comentó Otra de las hermanitas En la casa Se viene Con problemas Y todo Y es muy cierto Pero sí Nos podemos Picar eso Con estar En la espiritualidad Con nuestros padres Para poder Dar Un ejemplo A nuestra familia Y a todos Los que están A nuestro Alrededor Es lo que puedo Compartir Gracias Hermana Bien Miren Es necesario Ya para Nos estamos Acercando Al final Es necesario Mencionar Hermanos Que en este Proceso De Pasar De una Conciencia De separación Apegada Al yo Terreno Al yo Mundano Pasar Al yo Superior Al yo Espíritu Es necesario Tener mucha Confianza En nosotros Tener Pensamiento Propio Al momento Cuando intentamos Incluso Reproducir Lo antiguo Más bien Más bien Ordenanzas Leyes Mandatos Estamos Todavía En un Tiempo Pasado Intentamos Hacerlo Mejor Hacerlo Bueno Pero estamos Recreando Precisamente Conductas Situaciones Vivencias Experiencias Pasadas Que no son Espirituales Propiamente Necesitábamos De un piso Firme De una Creencia De una Ley De alguien Que nos Dijera Que hacer No tenemos Confianza En nosotros Lo delegamos A otro La relación Con Dios La sentíamos A través De un Intermediario Todavía En nuestros Templos A través De un Portavoz Y cuando Estamos Hablando De la Era Del Espíritu Es esa Conciencia De que La Divinidad La Tengo Dentro La Expreso La Siento Sin Intermediarios Y en la Conciencia De que Si Dios Está En mí Pues Voy A tratar O Todo lo Que salga De esa Conciencia Amorosa De unidad Pues Va a ser Bueno Entonces En un Momento Dado Vamos A ver O a sentir Esa Necesidad De romper Esquemas Todo Lo Aprendido Por eso Es como Si el Suelo Se Derrumbara Bajo Nuestros Pies Todo Lo Aprendido Venemos A Vamos A estar En un Momento Dado Descubriendo Pues Pues Que no Que no O Que me Sirvió Pero Ahora Estoy Ante Otra Posibilidad Entonces La Marca Viene A Mostrarnos Un Camino Que si bien En principio Puede Aparecer Incierto Y que Nosotros Tratando De Tener Un Cumplimiento De Un Servicio De Un Amor A La Humanidad Pues En un Momento Dado Vamos A estar Ante La Necesidad O Sigo Con La Tradición O Hago Lo Que el Espíritu Me Dice Lo Que me Gobierna Dentro Y Ante Esa Situación Están Nuestras Comunidades Por Un Lado Conservando Costumbres Conservando Hasta Dogmas Tradiciones Y Por Otro Lado Un Tiempo Nuevo Que Está Emergiendo Pero Que No Nos Animamos Pues Todos Los Demás Hacen Otra Cosa Cómo Voy A Hacer Algo Diferente Yo Pero Pues Es El Espíritu El Que De Aquí Para Adelante Se Trata De Darle Espacio Manifestación En Nuestra Vida Entonces El Tiempo Es Así De De Fuerte Las Lecciones Son Grandes Y Pues Bueno Por El Momento Yo Aquí Quiero Dejarlo Para Dar La Posibilidad Si Nuestra Hermana Pati Llegó Tarde Pero Si Vio El Directo Pues Está En Posibilidad De Darnos Un Comentario Adelante Hermana Realmente Los Vuelvo A Saludar Hermanos Hablando Los 144 Mil Es Hablar De Grandes Cosas ¿Por Qué? Porque Los 144 Mil Son Sacerdocios Los 144 Mil No Es Cualquier Cosa Hermanto Los 144 Mil Ya Son Sacerdocios Grandes Ya Son Maestros Altos Y Que Vienen A Los Planos A Enseñar Vienen A Elevar Los Pensamientos Elevar Toda Aquella Ignorancia Y Están Están Encarnan Encarnan Entonces Todo lo que Se ha Hablado Del Espíritu Todo lo que Se ha Hablado Sobre La Trascendencia Estamos Hablando Del Sendero Espiritual De Las Marcas Esas Marcas Esas Marcas No Se Los Años Van Los Años Vienen Y No Se Desarrollan Sabemos Que Tenemos Marcas Pero A Los Dos Tres Años Ni Sé Que Me Dieron Ni Sé Que Me Anotaron Ni Sé Que Me Dijo El Maestro Porque Porque No Le Tomamos El Valor No Le Tomamos Este La Importancia Verdadera De Lo Que Es Un Sendero Espiritual Porque Esas Marcas Que Nos Dan Para Poder Llegar A Un Sacerdocio De Melquiseded Como Son Los 144 Mil El Sendero Espiritual Es El Camino A Través Del Cuál Se Va Escalando En El Proceso Evolutivo Si A A Mi Me Dieron Vidente Clarividente Pues Mi Proceso Evolutivo Va A Ser Desarrollar La Videncia La Clarividencia La Intuición La Audición Los Dones Las Gracias Las Herramientas Que El Eterno Padre Nos Entrega Nos Ratifica Porque Lo Traemos Ya En El Espíritu Y Solamente Viene A Ratificarnos ¿No? Entonces Eso Es Lo Que Vamos Buscando Eso Debemos Buscar No En En Encasillarnos En Tradiciones No Encasillarnos En Las Cosas Que Solamente Nos Mantienen Ahí Anclados Y Cuando Vuelva A Venir Otra Evolución Vamos A Volver A Empezar En Hay Que Evolucionar Hay Que Trascender No Los Tiempos Ahorita Están Vertiginosamente Los Planos Están Abiertos Estamos Saliendo Ya De 3D Para Entrar En Quinto D Y Todo Eso A Nos 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 Hace Evolucionar Con Mayor Fuerza Y No Nada Más En Este Principio A Través De La Palabra Hablada Este Físicamente Muchos De Mis Hermanos Que Estamos Aquí Reunidos Que Son Medios Que Somos Facultades Se Van A Dar Cuenta Que Ya En La Fase Del Espíritu En La Fase Del Astral Ya Nos Están Enseñando A Salir Del Cuerpo Ya Nos Están Enseñando A Trabajar En Ese Proceso ¿Por Qué? Porque Se Va Apartar Miedos Porque Se Va Apartar Todo Lo Que Nos Ha Encasillado Y Nos Ha Anclado Entonces Cuando Nosotros Nos Ratifican Las Sagradas Marcas Empezamos Ese Camino A Través Del Cual Pues Vamos Escalando El Proceso Evolutivo Hasta Llegar A Una Ascensión Después De Esos Dones Y Todas Esas Herramientas Los Que Tienen El Magnetismo Los Que Son Medium Los Que Son Videntes Y Así Diferentes Formas Que Tenemos De Esos Dones Y Gracias Para Ponerlo En Práctica En Función De Nosotros Y En Función De Nuestra Hermana Humanidad ¿Por qué? Porque Esa 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 Ya De Nosotros Siendo Los Co-creadores Con Dios Entonces Cuando Nosotros Realmente Alcancemos A Comprender Esa Maravilla Esa Grandeza De Que La Llama Crística Dentro Del Corazón Encarna Las Mismas Cualidades De Amor Sabiduría Y Poder Que Se Manifiestan En El Corazón Del Todopoderoso Lo Tenemos Nosotros Está Dentro De Nosotros Lo Traemos Acuérdense Que Ahorita Nuestro Hermano Manuel Habló De Una Ley Muy Grande Que Es La Ley Del Mentalismo Al Sabiduría Sabiduría Ir Trascendiendo Evolucionando Nuestros Propios Aspectos Mental Emocional Espiritual Y Físico Entonces Mis Hermanos Dentro De Vuestro Propio Templo Corporal Nosotros Somos Templo Corporales Y En Ese Templo Corporal Ahí Tenemos La Higienización En Nuestra Mente En Nuestras Emociones Porque Nuestras Emociones Pueden Estar Aquí Y Nuestra Mente A Miles De Kilómetros Debemos Aprender A Vivir Equilibrados Tener Equilibrio Ese Equilibrio Es Lo Que Nos Va Enseñar Esas Trascendencias De Visualizar Los Caminos Que Nos Corresponden Realmente A Través De Que De Ese Desarrollo Que Nosotros Debemos De Llevar De Ese Poder De Manifestación En Nuestro Corazón Del Todopoderoso Que Es Lo Que Hizo El Cristo Por Por eso Dijo El Cristo El Que Me Vea A Mí Vea Al Padre Y El Que Vea Al Padre Me Vea A Mí Porque Él Estaba Seguro Un 100% Que Él Llevaba El Admán Divino Del Padre Dentro De Sí Mismo Y Hizo Y hizo Su Desarrollo A Través De La Exhortación A Través De Buscar A Sus Disípulos A Través De La Palabra Hablada A Través De La Oración Y A Través De La Transmisión Del Pensamiento Entonces Fue Su Vestidura Sin Costudas La Que Tuvo Ese Magnetismo Que Aquel Que Lo Tocaba Sanaba Porque Él Irradiaba El Amor La Verdad El Camino La Vida Que Es Entonces Eso Es Lo Que A Nos Hace Falta Como Responsables Como Guías Como Menos Tener Ese Valor Como Lo Tuvo El Cristo También Nosotros Porque Nosotros También Llevamos Esa Chispa Divina Crística En Nuestro Corazón Entonces Como Llevamos Esa Chispa Divina Esa Esa Chispa Que Debemos De Hacer Grandes Soles Grandes Maravillas Por eso Dijo El Cristo De Esto Que Ustedes Están Viendo Grandes Cosas Harán Ustedes Porque Él Sabía Los Tiempos Que Se Venían Hoy Nuestros Elementos El Agua El Fuego La Tierra Todos Esos Elementos Ya Nos Están Dando Lecciones Y Nosotros Decimos No Que Feo Está Hay Mucho Calor O Que Ese Mucho Frío Nada 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 Nos Pero Oscuridad Ya No Queremos Ser En El Filo De La Ignorancia Sino Que Hoy Nos Exige Nuestro Tiempo Estar En El Avance Que Nuestro Espíritu Le Corresponde Eso Es Lo Que Yo Les Entrego Muchas Gracias Hermana Buen Cierre Y Muy Oportuno Vamos A Antes De Dar Paso Al Cierre Del Directo Le Voy A Pedir A Nuestra Hermana Blanquistela Haga Una Oración Para Cerrar El Directo Gracias Hermanitos Vamos A Meditar Vamos A dar Gracias A Nuestro Padre Dios Y Señor Por Permitirnos Estar Una Vez Más En Su Clase Padre Amoroso En Esta Noche Te Damos Gracias Por Todo Lo Que Nos Has Dado Gracias Gracias Por Ayudarnos En Todo Momento Y En Todo Instante Gracias Por La Elevación Espiritual Por Tu Magna Presencia El Yo Soy Gracias Por Ayudarnos En Todo Momento A Caminar En Tu Escuela Espiritual Gracias Por Unificarnos Por Hacernos Más Conscientes Gracias Gracias Padre Gracias Porque Siempre Nos Das En El Fluir Del Amor La Paz La Sanidad Y Todo Lo Que Nosotros Te Hacemos Presente Gracias Padre Gracias Porque Cuando Nos Despertamos Nos Permites Respirar Gracias Porque Cuando Salimos A Nuestros Trabajos Nos Permites Avanzar Gracias Porque Nos Abrazas Gracias Porque Nos Haces Sentirnos Felices Gracias Padre Gracias 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 Por Tu Perdón Gracias Por Tu Amor Gracias Por Tu Creación Gracias Por Tu Fortaleza Gracias Por La Sanación Gracias Por La Luz Que Nos Ilumina En Todo Momento En Nuestro Sendero Espiritual Gracias Gracias Hermana Gracias Gracias Hermana Estela Y Cerramos Nuestro Directo El templo de las montañas Roque Rojas está localizado en Valle de Chalco en el Estado de México Los horarios de servicio son Uración Martes y Viernes de 3 a 5 de la tarde Cirugías espirituales cuando se requiera Viernes a las 5 de la tarde Cátedras Cátedras dominicales a las 10 de la mañana Cátedras de fecha del día primero y 21 de mes Si son entre semana a las 5 de la tarde La dirección Cañada de Jico Cañada de Jico, Manzana 410, lote 4 En la colonia San Miguel Jico, primera sección En la cañada que forman el Volcán de Jico y el Cerro del Marqués En Valle de Chalco, Solidaridad, Estado de México Código postal 56613 Su teléfono 55 64 64 94 32 Para ver el mapa de localización Y datos de contacto en la descripción del video El recinto de María Inmaculada está localizado en la Ciudad de México Alcaldía de Gustavo Amadero Sus horarios de servicio Curación Martes y viernes de 10 a 12 horas Cirugías espirituales cuando se requiera Viernes a las 10 de la mañana Previa programación Desarrollo Los días miércoles a las 4 de la tarde para componentes Y 5 de la tarde para el pueblo Cátedras dominicales a las 9 de la mañana La dirección Calle Calpulalpan Esquina con calle Atlacomulco Manzana 6 Lote 114 Colonia San Felipe de Jesús Alcaldía Gustavo Amadero Código postal 07510 En la Ciudad de México El teléfono 56 20 18 35 19 Para ver el mapa de localización y datos de contacto En la descripción del video está la información Hermanos Los esperamos aquí de manera presencial en nuestro recinto Aquí van a encontrar calidez, amor, afecto Así como en nuestro canal, en nuestro blog Y próximamente en nuestra página web Que la paz de mi padre quede con todos ustedes Nuestra comunidad a distancia Está conformada por nuestros hermanos que nos acompañan A la distancia En diferentes partes de la república o del extranjero Ya sea a través de nuestro canal sexto sello De la escuela espiritual a distancia O que sigan las actividades de acompañamiento espiritual A través de nuestro canal Ponemos al alcance recursos Para la ayuda y acompañamiento espiritual Como cátedras del divino maestro Oración y meditación Sanación a distancia Y ayudas para la salud y la reflexión La escuela espiritual a distancia Es un espacio para el análisis de la enseñanza Ante un nuevo horizonte de posibilidades Para el despertar espiritual Este es un espacio de aprendizaje y encuentro Curación y sanación a distancia En este espacio Publicamos las invitaciones a nuestras actividades Todo esto a través de nuestro sitio Espiritualidad y progreso Blogspot.com También publicamos información de interés espiritual Los links de enlace para estos espacios Se indican en la descripción del video Te invitamos a formar parte de nuestra comunidad Y tener un nuevo comienzo de luz y progreso espiritual